Durante el 2022 alcanzamos una comunidad con más de 89 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube Teunad Virtual, superando los 10 millones de vistas con más de 800 mil reproducciones y 2 mil 900 contenidos publicados Hemos realizado eventos nacionales e internacionales a través de nuestra plataforma Portal Eventos Simulel con más de 57 mil usuarios conectados Fueron más de mil piezas de comunicación visual y es por eso que el equipo de medios y mediaciones comunicacionales Seguirá llegando a todos los rincones de Colombia con mucho contenido de calidad Radio Unad Virtual alcanzó más de 8 mil contenidos emitidos Más de 2 millones de reproducciones y 500 IP conectadas diariamente a nuestra programación Saludo muy especial, mi nombre es Fabio Alejandro Larte Estamos enlazados desde el Cedas de Vélez a la BIMEP Y la BIMEP siempre al servicio de la comunidad unadista ¡Feliz Navidad! Bienvenidos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas Durante 2022 certificamos 4 mil 586 cursos 1 mil 554 fueron acreditados para el Sistema de Educación Superior Adicionalmente certificamos 586 para el Sistema de Educación Permanente Para otros sistemas de Educación Superior en la UNAB se certificaron 520 cursos Entre Diplomados de Profundización, Formación de Formadores, INPEC, Seminarios Especializados y Educación para el Trabajo Este año ofertamos 26 cursos MOOC y logramos más de 9 mil estudiantes inscritos Fueron 5 mil 316 grupos de prácticas de laboratorios realizadas a nivel nacional Y es por esto que seguiremos acondicionando nuestros laboratorios para seguir desarrollando el componente práctico en todos los rincón de nuestro país La biblioteca cuenta con 110 bases de datos y más de 1.500 libros electrónicos para toda la comunidad unadista Para este año formamos más de 8 mil usuarios y en nuestro repositorio institucional tuvimos más de 13 millones de sesiones y 11 millones de descargas y consultas Además, nuestro repositorio institucional está en el sexto puesto a nivel nacional Uno de los mayores logros que obtuvo la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas Fue la obtención de un espacio físico para el Laboratorio de Meteorología Estamos comenzando una bellísima época de celebración Hemos pasado por momentos de muchas dificultades Pero todo esto lo hemos superado gracias a un gran equipo Y este equipo hace parte de una gran familia Gracias a ustedes por dejarnos entrar en sus vidas Gracias a ustedes por confiar en nuestro trabajo Gracias a ustedes, familia unadista Feliz Navidad, próspero año nuevo Y nos encontramos nuevamente en este 2023 ¡Feliz Navidad!